Los orígenes más extraños dentro de los cómics. Como saben, tanto en Marvel como DC tenemos orígenes bastante entrañables y memorables, como el de Batman o el de Spider-Man. Pero también existen otros los cuales no son tan entrañables y la verdad son bastante extraños. Es por eso que el día de hoy te contaré sobre algunos de ellos. Ambush Bug, el cual su origen todavía no se está seguro de cuál es, pero el más aceptado nos habla que Irwin Schwab, una persona con problemas mentales, encontraría un extraño traje verde el cual pertenecía al alienígena Brunel. El héroe es Sheet King, el cual era un padre de familia, que durante una cena con sus hijos serían atacados por el dragón alienígena Finn Fan Fu. Él defecaría sobre ellos y mataría a los hijos, dejando solo vivo al padre, el cual terminaría adquiriendo la habilidad de expulsar un horrible aroma. Y finalmente Spider-Ham, el originalmente era una araña que vivía en el sótano de la tía May, y luego de que ésta fuera irradiada con su secador de pelo radioactivo, mordería la araña y ésta se convertiría en el cerdo Peter Parker.